Música Luego del triunfo de Brasil, de los pies de un joven Pelé, llega 1962 y el mundial vuelve a terreno americano Brasil sigue bailando junto al balón en la copa del mundo más violenta Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video Música Luego de dos mundiales consecutivos disputados en Europa, por fin en 1962 volvería al continente americano El país elegido fue Chile, que superó a otra candidatura fallida de Argentina, que era la favorita a albergar el torneo En 1952, Chile se confirmó como sede y en el país trasandino comenzaron los trabajos de infraestructura Pero en 1960, el terremoto de Valdivia dejó desastres y el mundial estuvo a punto de suspenderse Pero la FIFA donó a Chile 20.000 dólares y entre otros apoyos más, el torneo se llevó adelante Pero con 4 sedes menos, lo que transformó a este en el mundial con menos sedes desde el finalizado del mundial de 1930 Los seleccionados que fueron eliminados previamente, que más ruido hicieron, son Francia y Suecia Por primera vez, se creó una canción oficial para la Copa del Mundo Esta era el rock del mundial, por los Ramblers, banda chilena El valor utilizado fue uno totalmente esférico, crack Los debutantes en la Copa del Mundo fueron Bulgaria y Colombia El formato fue básicamente el mismo respecto al mundial pasado La diferencia pasó por eliminar los duelos de desempate, utilizando el promedio de goles como un valor más para definir clasificaciones en caso de igualdad de puntos en la fase de grupos Como claro candidato llegó Brasil, campeón del mundo vigente Carrincha, Babá, Zagalo, ejemplos del nivel de la canarinha Vale destacar que Pelé viajó al mundial, pero seleccionó tras un par de partidos Otro de los favoritos era España, cuyo fútbol pasaba por sus mejores épocas por el Real Madrid Que era exponente en Europa, Suárez, Gento, Di Stefano y Puskas, que jugaron para la Roja Eran razones de ilusión del equipo ibérico El sorteo determinó los grupos conformados de la siguiente forma El grupo 1 estuvo compuesto por Colombia, la Unión Soviética, Uruguay y Yugoslavia El 2 por Alemania Occidental, el local Chile, Italia y Suiza El tercero se disputó entre Brasil, campeón del mundo, Chicolovaquia, España y México El último se jugó entre argentinos, búlgaros, húngaros e ingleses El torneo se abrió con la victoria de Uruguay sobre Colombia por 2 a 1 Con goles de Sacia y Cubilla Mientras, la Unión Soviética venció por 2 a 0 a Yugoslavia Con tantos de Ivanov y Ponedaldik En la segunda jornada fue el equipo Yugoslavo el que se impuso el charrúa por 3 a 1 Al día siguiente, Colombia y la URSS protagonizaron un partidazo que finalizó 4 a 4 Por la tercera jornada, los soviéticos sellaron su clasificación con la victoria por 2 a 1 sobre Uruguay Mientras Yugoslavia peleaba 5 a 0 al equipo colombiano que era eliminado por dicha derrota Con estos resultados, el grupo 1 finalizó con la Unión Soviética a la cabeza Detrás de Yugoslavia, también clasificado Quedaron eliminados los sudamericanos equipos de Uruguay y Colombia El grupo 2 se inauguró con la victoria del local por 3 a 1 contra Suiza Que ilusionó al pueblo chileno Por su parte, alemanes e italianos empataron sin tantos En la segunda jornada, Chile venció a Italia 2 a 0 en la llamada Batalla de Santiago Un duelo muy violento que terminó con dos jugadores expulsados Este partido fue uno de los que propulsaron la utilización de tarjetas de amonestación Chile se aseguró la clasificación con este resultado Al día siguiente, Alemania Occidental venció a Suiza 2 a 1 y sacó el boleto para la siguiente ronda Por la tercera jornada, Alemania superó a Chile 2 a 0 y se hizo con el primer puesto Dejando en segundo lugar el equipo local Mientras que Italia logró un indiferente triunfo sobre Suiza por 3 goles a 0 Que lo puso penúltimo de grupo El campeón defensor debutó derrotando a México 2 a 0 Mientras que España perdió 1 a 0 contra Chicolovaquia por un gol a 10 minutos del final En la segunda jornada, Brasil empató a 0 con los oriundos de Chicolovaquia Mientras, España consiguió un sufrido triunfo sobre los aztecas por el gol de Peiró al minuto 90 Ya en la última fecha, Brasil venció 2 a 1 a España, eliminándolos Mientras que México sorprendió y obtuvo su primera victoria en Mundiales Venciendo 3 a 1 al equipo checolovaco Que sin embargo, clasificó como segundo España fue eliminada sorpresivamente México terminó 3 a 0 Los brasileños pasaron invictos El gol de Héctor Facundo fue el único en el debut argentino Que fue victorioso por 1 a 0 sobre los búlgaros Hungría se impuso 2 a 1 al equipo inglés La segunda jornada arrancó con la victoria inglesa sobre Argentina por 3 a 1 Hungría hizo lo suyo goleando 6 a 1 a Bulgaria Con 3 tantos de Florian Albert Los últimos partidos finalizaron con el mismo resultado 0 a 0 entre húngaros y argentinos Al igual que ingleses y búlgaros Hungría pasó como líder El promedio de gol definió al segundo clasificado Que fue Inglaterra Argentina Fue en primera ronda otra vez Cuarto Bulgaria Con el fin de la fase de grupos Llegaron los duelos directos en Chile Por el título del mundo Por la Jules Rimet Chile se enfrentaría al cuadro soviético En un duelo que trascendió más allá de lo futbolístico Brasil se enfrentaría a un duro rival Que quería demostrar todo su potencial Inglaterra Yugoslavia buscaba revancha contra Alemania Que lo eliminó del torneo 4 años atrás Y Checoslovaquia Se jugaría el pase a Semis contra Hungría Chile Que ya estaba viviendo lo que para ellos era un regalo Se enfrentó a la fuerte Unión Soviética En un recordado duelo A los 10 minutos Hubo un penal no sancionado para el local Pues el referido holandés Señaló tiro libre que fue rematado por Leonel Sánchez Y se transformó en gol Al minuto 26 El equipo europeo vuelve al juego Chilenko Metió el balón E igualó el partido Chilenko está en el lugar justo para igualar marcadores Y consigue su segundo gol del torneo Para Cláver Su positiva carrera le lleva hasta el campo soviético El pase a Rojas Da a los chilenos la oportunidad de probar suerte Desde los 25 metros Solo 60 segundos fueron los que separaron el tanto soviético De la arremetida local por parte de Rojas De larga distancia Chile había perdido su ventaja En la segunda parte Los ataques chilenos resultaban incisivos Pero Leviallín Defendía su etiqueta de mejor arquero del mundo Pero la Roja terminó ganando 2 a 1 Eliminando a una potencia del fútbol Chile es una fiesta Santiago vuelve a la vida La fiesta ocupa la noche en la camino Mientras tanto Brasil se aventajó sobre Inglaterra Con el gol de Garrincha de cabeza Anotado los 31 minutos del juego Pero 7 minutos más tarde Hitchens recoge un balón en el área sudamericana Y marca el empate En la segunda parte del rebote Tras el remate de Garrincha Le posibilitó el cabezazo a Babá Que marcó así el segundo gol de Brasil Al minuto 59 Garrincha clavó el balón al ángulo Y selló el avance de la verde-amarela A costa del equipo inglés a las semis En un reñido duelo El gol desequilibrante llegó recién al minuto 85 Radakovich inscribió a Yugoslavia Que venció 1-0 Alemania Y se metió en semifinales Entre Chikolovakia y Hungría pasó algo similar Fue solo un gol el que señaló la definición Scherer al minuto 13 Anotó el único tanto que puso al cuadro Chikolovaco Entre los cuatro mejores del mundo Con el fin de la primera ronda de eliminación Ya estamos en semifinales El duelo sudamericano Se hará entre chilenos ilusionados Contra el Brasil que sigue pisando fuerte Por otro lado Definen dos del viejo continente Yugoslavos y Chikolovacos Luchan por un lugar en la final En el estadio nacional El fervor de los chilenos se hacía sentir Un ambiente de pasión como pocos Vivió el equipo local Sin embargo El primer gol fue brasileño Obra de Garrincha Que ajustó el balón entre el travesaño Y el primer palo al minuto 9 El ángel de las piernas dobladas Anotó su segundo tanto en el partido de cabeza Al minuto 32 10 minutos después Su segundo gol de cabeza Miles de brasileños que han cruzado Gilmar dispara a 25 metros de la portería 10 minutos después Toro descontó para el cuadro local 2-1 Se traduce en un segundo gol para Toro En esta competición 2-1 a favor de Brasil en la primera mitad La segunda parte empezó con ilusión para los locales Que salían con todo por el empate Pero Babá Arremetió de cabeza la esperanza local 3-1 para Brasil A los dos minutos de la segunda etapa Cuando faltaba media hora de juego Sánchez puso en carrera a Chile de nuevo Con su tanto de penal Pero al minuto 78 Babá volvió a marcar Y aseguró el pase del Brasil Sobre el local Por 4-2 Que va en defensa de la corona Los europeos protagonizaron otro partidazo A 3 minutos del arranque de la segunda parte Kradava marcó para Checoslovaquia Al minuto 69 Jerkovic logró la igualdad Pero ayer el producado Inclinó la balanza a favor del equipo checoslovaco Que se metió en la final de la Copa Mundial de Fútbol Superando 3-1 a los yugoslavos Por un lugar en el podio Se enfrentaron Chile y Yugoslavia La diferencia llegó recién al minuto 90 El gol de Ladio Rojas Fue el que señaló El mejor puesto para la roja en los mundiales Así llegamos al duelo final por el mundial de 62 El mejor equipo del mundo por entonces Brasil Que estaba repleto de calidad futbolística Se mantenía en vigencia por defender la Copa Ganada En Suecia hacia 1958 Se la vería con Checoslovaquia Un equipo con potencia y técnica La final Se jugó en el Estadio Nacional Santiago Chile Con 68.769 espectadores El domingo 17 de junio de 1962 Al minuto 15 Josef Mazopust Abrió el marcador a favor de Checoslovaquia Que vencía a Brasil Pero Amarildo Se tomó solo dos minutos a responder Empatando la final En la segunda parte Brasil se agrandó Sito a 69 Dio vuelta el resultado Y Babal 78 Fue quien mandó el balón a la red Por tercera vez a favor del Brasil en el partido El cuadro de Brasil Logró el bicampeonato de la Jules Rimet Defendió de gran manera el campeonato mundial Y se metió entre los bicampeones mundiales Hubo seis máximos goleadores en esta Copa del Mundo Florian Albert de Hungría que marcó cuatro goles La misma cantidad que los brasileños Garrinche y Babá El soviético Valentín Ivanov El chulavo Trashen Kerkovic Y el chileno Lionel Sánchez El mejor jugador joven fue el húngaro Florian Albert El equipo del torneo se conformó así El arquero Williams Scroft de Checolovakia En la defensa Yalma Santos de Brasil César Maldini de Italia Carl Heiss Schellinger de Alemania Y Valeri Boronin de la Unión Soviética El chico lubaco Josef Mazopust Y los brasileños Saga Luisito Componen el mediocampo Los mejores delanteros Fueron Garrinche y Babá del campeón mundial Y Lionel Sánchez de Chile Con 89 goles en 32 partidos El mundial de Chile en 1962 Dejó el promedio de 2,8 goles por encuentro Brasil fue el equipo que más goles marcó 14 Pero Bulgaria apenas hizo un gol Cinco nacionalidades Fueron las que estuvieron incluidas en España Pues además del plantel español Fueron incluidos Santa María de Uruguay Martínez de Paraguay Puskas de Hungría Y Di Stefano de Argentina Italia tuvo en su plantel al argentino Marcibori Y el brasileño José Altafini Por estos hechos La FIFA determinó que a partir de entonces Un jugador solo podría defender una nación En el mundial El equipo de Uruguay No utilizó el torsal número 13 Por motivos supersticiosos En la fase de grupos Jugaban Colombia y la URSS El duelo terminó empatado a cuatro Incluyendo un gol olímpico Único de dicha índole Que ha habido en una copa mundial Fue anotado por Marcos Kohl Que batió a Lev Yashin Desde entonces El autor del gol Fue apodado el olímpico Brasil se transformó en el segundo bicampeón de los mundiales Detrás de Italia Que lo logró en 1934 y 1938 Además La canarinha es el equipo campeón Que menos jugadores usó Solo 12 Por el único cambio de la alineación Que se efectuó El ingreso de Amarillo Es sustitución de Pelé Que se fue lesionado tempranamente del torneo Seis es el máximo número de goleadores en una copa del mundo Estos habían hecho cuatro tantos La menor cantidad de un máximo goleador en los mundiales En la semifinal que jugaron Brasil y Chile Garrincha fue expulsado Pero aún así jugó la final Con goles en la final de Suecia 1958 Y en la de Chile 1962 Babá fue el primer jugador en la historia de los mundiales En marcar en dos finales distintas Este torneo Fue el último campeonato mundial Que presenció Jules Rimet Que falleció en octubre de 1962 En el partido de los cuartos de final Disputado entre Brasil e Inglaterra Un canino ingresó al campo de juego Fue retirado del mismo Por un jugador del cuadro europeo Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte al canal Para ver mis próximos videos sobre fútbol Si ya lo estás Activa la campanita de notificaciones Para estar advertido cada vez que suba un nuevo video A continuación Te dejo un par que te puede llegar a gustar Sin nada más que decir Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!